¿Ya? Bueno, pues buenos días. Os hemos convocado esta mañana para hablar de la festividad del Patrón de San Rafael, que, bueno, como sabéis, este año va a ser una festividad un tanto diferente, desgraciadamente motivada por la pandemia que estamos sufriendo todos. El acto oficial que hacíamos en el Ayuntamiento de reconocimientos y demás no se va a poder hacer. Lo haremos después de la misa un acto muy sencillo, pero como en ese momento no vamos a poder hacer el balance de lo que ha sido este año o lo que hagamos de año hasta Asturge en materia de policía local, os paso con el jefe de la policía para que más o menos os cuente un poco del tema de estadísticas, actuaciones policiales y también temas motivados con la pandemia. Buenos días. Gracias por venir a todos. Como ya ha dicho el señor alcalde, este año, bueno, pues San Rafael, igual que muchas celebraciones, por la etapa por la que estamos pasando, pues no la celebraremos. Con mucha nostalgia, la verdad es que, bueno, para el Corpo de la Policía Local, que es el patrón de la ciudad también, la verdad es que lo vivimos con tristeza. Más que otra cosa es porque, bueno, ya desde hace ya muchísimos años, por la historia de la policía local, hemos ido celebrando con muchísimos actos, tanto deportivos, culturales, durante esta semana, comidas de hermandad. Pero este año, bueno, pues nos sumamos igualmente, además que no son tiempos tampoco, yo tampoco quiero llamarlo celebraciones, en el sentido de que, bueno, vamos a hacer la misa del patrón, la policía local, y posteriormente, como bien ha dicho el señor alcalde, pues un acto quizás privado, en el que, bueno, pues se harán unas menciones especiales, más bien en la intimidad, para, bueno, quizás hacer unas pequeñas menciones, actuaciones de compañeros de la policía local. Bien, voy a enumeraros, como he dicho en varias veces, las actuaciones. A la policía local, pues medimos quizás los años, los años de servicio de San Rafael en San Rafael, ¿no? He hecho una costumbre, quizás, en vez de hacerla del 1 de enero al 31 de diciembre, pues medimos, más o menos, nuestros años naturales en la policía local de San Rafael, en San Rafael, como repito. Sí que es cierto que quería diferenciar en tres etapas. Las tres etapas han sido antes de la pandemia, o sea, perdón, el inicio del año antes del estado de alarma, enero-febrero hasta más o menos el 14 de marzo, en el que se declaró el estado de alarma durante el estado de alarma y posterior al estado de alarma. Las estadísticas, bueno, tampoco quiero hacer un balance muy pormenorizado de las actuaciones, pero sí que deciros que, bueno, a partir del 14 de marzo, como bien saben los ciudadanos, entramos en estado de alarma y, como tal, creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Poco a poco nos hemos ido adecuando a la nueva fase que estamos viviendo todos y en el que, bueno, con datos estadísticos voy a hacer una quizás evolución y paso a enumeraros. Os lo he mandado por correo, por e-mail a vuestra disposición para que podáis utilizarlo y cualquier duda sobre estos datos para los amantes de las estadísticas, pero sí que están bien diferenciadas, como decía al principio, esas tres fases. Esas tres fases. Más allá de las tres primeros meses que habría que marcarlo dentro de la normalidad, dentro de la normalidad como, bueno, pues quizás el año pasado, ¿no? Denuncias de tráfico, etcétera, etcétera. Las denuncias de tráfico al día de la fecha han sido casi mil denuncias de tráfico desde el 1 de enero y, como bien podéis observar, los dos primeros meses y medio antes del 14 de marzo, dentro de la normalidad, 470. Después, durante el estado de alarma, evidentemente nuestras funciones fueron otras. Nos embarcamos más policía local, policía nacional y guardia civil en seguridad sanitaria y seguridad ciudadana. En este sentido, se pusieron 151 denuncias de tráfico y, con posterioridad, al estado de alarma, volvimos a la nueva normalidad, que todos bien sabéis, y más o menos fuimos adaptándonos una vez que se abrió el tráfico y vemos que con 374 denuncias en los tres meses primeros posteriores. Dispuesto a lo que, con posterioridad, las estadísticas en las ordenanzas municipales, en lo que nos atañe y somos más competentes, desde enero a octubre, han sido casi 200 las denuncias en las ordenanzas municipales, desde todos los ámbitos, o sea, cualquier tipo de ordenanza, civismo, de consumo de bebidas en la vía pública, de bebidas alcohólicas, actividades mercantilas fuera del mercadillo, etcétera. Enmarcaros también, que con anterioridad también os he dado las cifras en cuanto al incumplimiento de las medidas sanitarias por grupos de edad. Volver a recalcar que el grupo de edad en el que se han incumplido mal las normas de seguridad sanitaria ha sido el paréntesis entre los 18 y los 23 años. Estoy hablando de la media de la población de Yín, que más o menos concuerda con una media a nivel regional y nacional. Tenéis también esos gráficos. Después le sigue un paréntesis en quizá que los más infractores e infractoras ha sido el baremo entre los 24 y los 35 años. Voy a recalcar que entre los 18 y los 23 años han sido los vecinos que más han incumplido las medidas de seguridad sanitaria. En cuanto a la evolución de la pandemia, desde que se inició la pandemia el 14 de marzo hasta el día de la fecha, han sido casi 500 las denuncias que se han puesto en el casco de Madrid y Pedanías por este tema. Igualmente tenéis lo que os he mandado durante el estado de alarma, que han sido 212, después en la fase 2, fase 3, en la nueva normalidad y vuelvo a repetir, en total han sido unas 500 denuncias. Aparte de las cifras, quería remarcar, bueno, ya que es mañana el patrón de la ciudad, San Rafael, y el patrón de la policía local. Quisiera hacer mención, ya no hubo etapa para extenderme y quisiera felicitar a todos los compañeros de la policía local, a los familiares. También quisiera hacer una mención a los compañeros que se han jubilado este año, a los compañeros que ya no están por fallecimiento y darle las gracias en especial a los policías locales que durante esta pandemia han estado al pie del cañón, renunciando a vacaciones, días de asuntos propios y destacar la gran profesionalidad que desde el 14 de marzo están demostrando. Desde aquí también, bueno, pues alentar a estos compañeros para que sigan al pie del cañón, valga la expresión, y que le demuestren en estos días como están demostrando a la población de allí, vuelvo a insistir, la gran profesionalidad que están viviendo. Por desgracia, no vamos a hacer celebraciones. Mañana va a ser una misa muy escueta, muy sencilla, con un acto posterior muy íntimo, pero más allá de celebración no es celebración. Yo quisiera reivindicar este concepto, no es una celebración. Entonces, pues a partir de ese término, ya pues pasar la palabra al señor Alcalde. Gracias. Bueno, yo voy a empezar, si me permitís, por donde ha terminado nuestro jefe de la policía. Y quiero empezar con ese agradecimiento al cuerpo de policía local, no solamente a los agentes que están en servicio en estos momentos, sino también esa felicitación, extenderla a todos los que han pasado por este cuerpo de policía, a los que están jubilados, al personal administrativo que también hace su labor, porque dicen que el movimiento se demuestra andando. Y en este momento, en estos últimos meses, la policía local de Linn ha demostrado su valía y ha demostrado que en los momentos difíciles, cuando hay que estar, ha estado. Y eso para mí como alcalde es de agradecer y creo que también ese servicio al ciudadano, que son los que deben de prestar, lo han hecho perfecto y sin ningún tipo de fisuras. Y además, trabajando cuando se les ha pedido, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de inconveniente. Han sido momentos, están siendo meses complicados, meses difíciles y como digo, bueno, pues la policía local ha dado muestras de su valía, de su responsabilidad y de su atención a los ciudadanos. Bueno, nosotros también por nuestra parte como ayuntamiento, para que la policía funcione también, lógicamente, tenemos que poner nuestro grano de arena, ¿no? Y tenemos que poner a su servicio pues todos los medios y también pues todo lo que les haga falta para que presten ese mejor servicio al ciudadano. Este año hemos comprado ropa de verano, tenemos encargado ahora mismo también la ropa de invierno, o sea, este mismo año es la primera vez que van a tener dos indumentarias nuevas, una de verano y otra de invierno, porque normalmente se hacía año a año. Hemos adquirido un programa informático nuevo para la policía con seis PDAs y tres impresoras, bueno, perdón, con seis tablas y con seis impresoras pequeñas para que irán una en cada coche de la policía, de manera que pueda tener el jefe en su poder, que en todo momento controlarán pues todos los servicios que van prestando y que ya prácticamente el hacer las denuncias o los partes ordinarios de trabajo no lo van a hacer en el despacho, sino que automáticamente los irán haciendo en ese programa informático. Creo que es un avance más también para, bueno, que sirva también de atención al ciudadano y para que estas mismas estadísticas sean mucho más fiables con el paso del tiempo, que ahora mismo como las hacemos, que son fiables, pero bueno, como digo, con estos programas informáticos serán mucho más. En cuanto a la plantilla, decirles que, bueno, este año tenemos dos oficiales nuevos que ya estuvieron en la academia que ya están trabajando desde el principio de año, un nuevo policía local que, bueno, que vino por el sistema de movilidad y otros dos policías locales que no están todavía, sino que están ahora mismo, se ha iniciado el proceso de exámenes en Toledo y están, estamos a expensas de ver que los policías locales aprueban para hacer la academia e incorporarse al cuerpo de la policía local. Quiero agradecer también el trabajo que han desempeñado los dos oficiales que se han jubilado este año, Juan Francisco Moreno, que se jubiló el día 15 de mayo, y José López, que, bueno, que aparte de ser, bueno, los dos han sido oficiales y jefes de la policía simultáneamente, ¿no? Esta vez José con mucho más tiempo, ha estado más tiempo con nosotros, hasta que, bueno, pues tuvo una enfermedad y ya prácticamente no se ha incorporado al servicio, pero yo le quiero a ellos dos agradecer el trabajo y la labor durante tantos años y, sobre todo, bueno, pues que en esos momentos en los que no teníamos jefe de policía, le pasa igual que a Pepe en estos momentos, son jefes accidentales, no tenemos un jefe fijo, ¿no? Que, bueno, pues que dieran ese paso para hacerse cargo de la policía y trabajar en beneficio del ayuntamiento y su pueblo. Por lo tanto, agradecerles de verdad ese trabajo y esa labor que hicieron durante tantos años en la policía local de allí. Para este próximo año nuevo vamos a tener más plazas de policía que vamos a convocar. En este caso, el ardorio oficial por estos dos jubilados que tenemos, como digo, esos jubilados Juan Francisco y José, y vamos a cubrir esas dos plazas con policías de la propia plantilla. Y, en cuanto a plazas de policía, vamos a sacar cuatro nuevas, que son dos de las pacantes que quedan libres y otras dos que son totalmente nuevas. Por lo tanto, tendremos cuatro policías más y con ellos, si no recuerdo mal, vamos a llegar a los 41 agentes de policía local en nuestra ciudad. Estas cuatro plazas de policía podrán ser cubiertas por el sistema de movilidad o por el sistema de oposición. Vamos a ver las posibilidades que hay para, si pudiera venir algún policía de movilidad, alguien que estuviera interesado, y si no, las cuatro plazas directamente irían al tema de… irían directamente, como digo, por el proceso de oposición. Bueno, la idea nuestra es ir renovando también los vehículos. Voy a ver si para el presupuesto del año que viene, por lo menos, podemos hacer un par de renting para cambiar los coches de la policía, que algunos de ellos ya tienen bastantes kilómetros. Y, bueno, estamos viendo el buen resultado que está dando el vehículo que tenemos nuevo, el híbrido, que la verdad es que va muy bien. Y ya, lógicamente, pues nos iremos ya hacia las nuevas tecnologías y hacia un sistema mucho más ecológico y medioambiental que el Ayuntamiento de Tecnología también tiene que dar muestras de querer participar en esa mejora de medioambiente y lo vamos a hacer a través de los vehículos. Y, bueno, pues como estamos en el día de San Rafael, es el día que… es prácticamente el día oficial para la antonomasia, el día institucional, en el que el Ayuntamiento hace sus reconocimientos y este año, aparte de las 22… ¿cómo son 22 diplomas los que tenemos? Son 22 diplomas los que se van a entregar. Cuatro de ellos van a ser agentes que cumplen sus 30 años de servicios, la plantilla de la Policía Local, entre los que se encuentra José Paterna, el jefe de la Policía Local. Hay cuatro que cumplen 30 años. 17 se le va a hacer esa mención especial por su colaboración y por su trabajo en el incendio que sufrimos en el hospital comarcal. Y uno de ellos también va a tener una mención especial, en este caso José Palacios, por una actuación que hizo también en un incendio en una vivienda particular. Entonces, bueno, de esos van a ser… vamos a tener 22 policías locales que van a ser… en este caso van a tener su reconocimiento público y su agradecimiento por parte del Ayuntamiento. Pero aparte de eso, este año, dentro de las complicaciones que hemos tenido, también ha habido mucha gente, mucha gente, no solamente funcionarios de la casa, sino entidades, voluntarios y demás que han trabajado mucho y bien para que, bueno, pues Egin pudiera, durante los meses de confinamiento, estuvieran buenas condiciones, por decirlo de alguna forma, y que vigilara por parte de todos. Por lo tanto, desde Alcaldía voy a hacer una serie de resoluciones de Alcaldía en las cuales se van a hacer unas felicitaciones públicas. Obviamente, me hubiera gustado que esto hubiera sido un acto público en el que todo el mundo pudiera asistir a recoger sus felicitaciones, su agradecimiento por parte del Alcalde, por parte del pueblo de Egin. Desgraciadamente no va a poder ser así. Pero quiero que quede constancia en el libro de resoluciones y después, posteriormente, si algún día conseguimos hacer un acto público, se les entregará, se les será entrega y, si no, pues poco a poco el Alcalde, en su despacho, irá recibiendo a todos ellos y le haré entrega de ese reconocimiento. Por un lado, vamos a reconocer a los cuerpos y fuerzas seguras del Estado y todos aquellos que pertenecieron al centro de coordinación, en este caso a Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja, Protección Civil y el SEPEI. También va a haber un reconocimiento para dos personas del Departamento de Recursos Humanos y Ríos Laborales, para Carlos Díaz y Ana Isabel y Ana Isabel, ni esta catalán. Cómo no, no puedo olvidarme de los que estuvieron en la calle. En este caso, sí, los del Departamento de Brigadilla y Parques y Jardines. Aquí nueve personas de nuestra Brigadilla y de Parques y Jardines estuvieron día a día desinfectando nuestra ciudad, nuestras pedanías y también al conserje de la Casa de la Cultura, a Javier Maciá, que colaboró directamente con todos nosotros. Las seis cuidadoras de la Casa de Acogida, que se encargaron de que la Casa de Acogida en todo momento estuviera en perfecto estado, como son Marisol Lencina, Rosa Botella, Rosa María Sánchez, Teresa Sánchez, Inmaculada Serrano y Rosa María Gómez Marín. También aquellas empresas o entes públicos que han participado y participaron en la desinfección y en otras labores, como es la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, Geracán, como es la Empresa de Acogida de Basuras del Ayuntamiento de Irín, Fomento de Construcciones y Contratas, la Empresa del Agua, Aqualia, a Cáritas Interparroquial, también por la labor que realizó, en este caso, desde su propio economato, y al Centro de Educación Especial Cruz de Mayo, que, como sabéis, nos prestó sus instalaciones, aunque no hizo falta utilizarlas para el tema de alojamientos de enfermos, pero sí que posteriormente utilizamos esas instalaciones para ubicar allí al 112 durante el tiempo que a partir del incendio y el tiempo que nos tuvieron en el hospital. También va a haber un reconocimiento público para ustedes, para los medios de comunicación, Televisión Egin, Radio Egin Municipal, Solo Radio, El Faro de Egin, El Diario de Egin, La Tribuna de Albacete, en este caso, a su responsabilidad de Egin, y al que no tiene medio, pero lo cubre todo, a Emilio Sánchez Villena, que no tiene un medio específico, pero lo cubren prácticamente todos los medios de comunicación. Después, también, en el Departamento de Medio Ambiente, a Juana Olea, a Carolina Sánchez, a Yaiza González y a Fernando Villena. Las empresas que también colaboraron en la desinfección, como son Francisco Javier Pastor, de Desatasco Paco, Valentín Martínez Alonso, de Limpieza Sillín, Antonio Jávega, de Aseo John, Víctor Manuel Martínez, de Novacar, y Rafael Sánchez, de Fontanería Limorti. Después tengo ya una lista muy extensa, que no la voy a leer, pero son de todos esos voluntarios que pusieron sus propios medios para desinfección en las pedanías. En las pedanías de Cancarís, en la de Gamón, pedanías de Cañada de Agra, Iso, Agra, Nava de Campana y Nicogí. Ahí hubieron voluntarios que participaron con los pedanías de esas pedanías, que pusieron sus medios de, en este caso, los tractores y los aparatos de dosificador, en este caso, del pueblo duro. Y la verdad es que, bueno, hicieron una grandísima labor en todas nuestras pedanías y a todos ellos también se les va a hacer ese reconocimiento público. Y me queda también otro departamento muy importante. También tampoco lo voy a leer porque son todos los trabajadores del mismo departamento. Son los trabajadores de servicios sociales los que también hicieron una grandísima labor. Estuvieron en todo momento unos pegados al teléfono, otros en el propio departamento, pero sí que no dejaron en ningún momento de atender a todas las personas que en ese momento lo necesitaban. Y, por último, también tengo, pues, lógicamente, a mis concejales. Todos les tengo que agradecer el servicio que prestaron, pero hay tres personas que, obviamente, estuvieron conmigo todos los días aquí en este ayuntamiento y, bueno, no los puedo dejar al margen. Julián Martínez Liceán, a Lucie Cáceres y a Loli. Bueno, pues, eso fue en todas las felicitaciones que se van a hacer. También hay otra felicitación, en este caso la voy a leer porque quiero que quede constancia de cuál es. Y es que, por su implicación durante los meses que duró la situación de confinamiento en nuestro municipio, a causa de la pandemia originada por el COVID-19 desde la alcaldía, se propone hacer una felicitación pública por su altruista dedicación y colaboración a los establecimientos, empresas y voluntarios que se han dedicado a la confección de mascarillas y material sanitario, a las empresas de transporte, a los establecimientos de alimentación y farmacéuticos y a tantos otros de cine y pedanías que, de manera nominal o anónima, han aportado sus productos y trabajo por el bien de los ciudadanos de bien. Aquí, lógicamente, englobamos ya a todos porque no tengo nombres y apellidos de todos. Hubieron muchos voluntarios, muchas voluntarias que se pusieron en su máquina de coser, personas que estuvieron trabajando haciendo batas, haciendo mascarillas, personas que estuvieron también, dejaron sus empresas y sus talleres para que esas batas y esos se pudieran hacer. A todos los responsables y trabajadores de los supermercados, de las tiendas de comestibles de gin, de las panaderías, como digo, los transportistas de nuestra ciudad, que en situaciones bastante complicadas, porque luego a luego no tenían ni áreas de servicio donde poder descansar, pues también prestaron su servicio, en este caso a nivel nacional, bueno, a todos, a todos los que participaron y a todos los que hicieron que ese confinamiento fuese un poco más leve. Y bueno, esto en síntesis son los agradecimientos que vamos a hacer y, bueno, yo creo que es de justicia intentar reconocer a todos. No sé si me dejaré a alguien en el tintero, obviamente no quisiera que fuera así. Sí que hay una ausencia destacada, dirán ustedes, y el SESCAN, los trabajadores sanitarios, bueno, no tienen su felicitación especial porque ellos van a tener algo muy especial, ¿vale? Y desde aquí ya me atrevo a hacerlo público ya porque, bueno, está encargado y se va a hacer, y va a ser un monumento que se va a hacer contra, bueno, en favor o como de reconocimiento, en este caso a la ciudad en general, pero como va a estar ubicado en el hospital comarcal, obviamente va dirigido al personal sanitario que nos ha cuidado, ¿vale? Entonces, ese personal sanitario va a tener en la entrada del hospital, va a haber un monumento dedicado a ellos. El monumento está encargado, ha sido por acuerdo de todos los grupos políticos, bien es verdad que la iniciativa fue del alcalde, pero en todo momento he contado con el respaldo y apoyo de todos los grupos políticos para su elaboración. Como digo, está encargado, ya tenemos, bueno, el boceto existe, incluso ya está avanzado y esperaremos ya más adelante para, bueno, pues para hacerlo público y que todo el mundo lo pueda ver. Como digo, no tiene esta felicitación, pero va a tener algo mucho más especial que una felicitación en sí del alcalde, porque va a ser la felicitación de todo el pueblo de Dismo. Por lo tanto, esas son las, lo que queríamos hablar con respecto al día de San Rafael y ahora ya ponedme a vuestra disposición, para lo que queráis. ¿El qué? Es un escultor de aquí de allí, un noble escultor, porque lleva, terminó la carrera, bueno, el encargo se lo hice cuando estaba todavía terminando el trabajo a fin de grado, o sea que está recién terminado. Manuel Contreras se llama el chaval, un chaval joven y buen artista. Nos presentó los tres bocetos, vuelvo a repetir, no fue el alcalde el que llegió solamente los bocetos, fueron todos los portavoces de los grupos y bueno, la verdad es que yo creo que va a ser del agrado de todos porque ese monumento va a abarcar a la globalidad de los ciudadanos y de las personas que trabajaron allí. ¿Y para dónde se va a estar? Queremos que esté antes de final de año. No te sé decir la fecha porque ya depende de, en este caso del escultor, pero queremos que esté antes de final de año. Doctora, Ramón, en cuanto a nosotros te preguntaba, sí que es igual de escéptico, de negativo de que lleguen abandonen la fase 2 la próxima semana. Luego, sobre el toque de queda que se podrían relatar, ¿consideras que tendría que haber matizaciones? ¿No lo mismo por este punto que le queda aquí en el Jín, de domingo a jueves, después de la noche de madrugada, que no se ve nada de aquí en Madrid y Barcelona? ¿Cómo ves esas circunstancias y finalmente se aflita? Bueno, en cuanto a los, si soy optimista o no, realmente no. No puedo ser optimista porque si veis los datos, ahora mismo, por ejemplo, el confinamiento, el estar en fase 2 se debe a la suma de dos semanas. Estamos hablando de la semana 40 y 41. Esa suma eran 43 personas de la semana 40 y 74, que al final fueron 86, de la semana 41. Tenemos que tener hoy los datos de la semana pasada, que es la semana 42, a los que se sumarán los de la semana 41. Es decir, si teníamos 86 en la semana 41, para pasar de esta segunda fase, en la semana 42 deberíamos de tener 5, 6, 0 o 10. No podríamos tener mucho más. Todo lo que sea pasar de la suma de 114, 115, 116, al final nos iría a mantenernos en esa fase. Por lo tanto, optimista no lo soy en absoluto. Y en cuanto al estado de… perdón, al toque de queda que dices, ya lo dije el otro día, yo no soy partidario de los toques de queda, pero sí que es cierto que, obviamente, estamos en una situación muy difícil, una situación muy complicada. Y aunque no es lo mismo ese toque de queda, como tú bien dices, aquí en Egin, por su peculiaridad, por sus circunstancias, pero a lo mejor tampoco nos viene mal. En el aspecto de que, bueno, pues a lo mejor las peñas no se pueden ocupar hasta a partir de las 10 de la noche, los botellones no se pueden hacer a partir de las 10 de la noche, o sea, también nos restrigen de un cierto modo, bueno, pues ciertas libertades. Es triste, como lo dije el otro día, es triste que tenga que ser así, pero bueno, a lo mejor no nos queda otro remedio, ¿no? De todas formas, vamos a esperar, todavía no hay nada definitivo, pero sí que es cierto que, bueno, que es complicado y vamos a ver qué decisiones se adoptan, que serán las que tenemos que adoptar los demás también. ¿Tienen los datos ya de hoy o no? ¿Los he citado? Sí, los tengo. Tengo... Es que, pero es que me dais miedo. Me dais miedo. Bueno, venga, allá va. Ingresados de COVID en críticos, perdón, en planta hay ocho y en críticos otros ocho, ¿vale? Y tenemos 67 camas de hospitalización y de ellas están ocupadas 40 ahora mismo. Críticos en la UCI. Críticos, sí. Es que la unidad de UCI es una cosa y la de críticos es otra. Nada más que en este caso se está utilizando todo. Es decir, la unidad de críticos ahora mismo del hospital de Linn es para 22 personas, para 22 pacientes. En esa unidad de críticos hay una parte específica para UCI que se podría ampliar si hiciese falta, lógicamente, hasta los 22 se podría ampliar, ¿vale? Por eso siempre decimos que en la unidad de críticos hay espacio, aunque ayer creo que salió noticia de que estaban al 100%. Estaban al 100% lo que es la UCI en sí, pero la unidad de críticos que se pueden... Bueno, además estaba al 100% de pacientes de COVID y no COVID, ¿vale? Pero sí que es cierto que la unidad de críticos es que tienen los mismos medios que la UCI, los mismos respiradores, lo tiene todo, pero es para 22 personas y no para 8 o para 10, como podría ser. ¿Con respirador cuántos hay? ¿Eh? ¿Con respirador? Con respirador, pues, no me lo ha puesto Carlos, pero estarán más o menos que lo traía 3 o 4, por el estilo. ¿Algo más? ¿Nada? Muchas gracias.